Hoy se cumplen cuatro años desde que el gobierno de Estados Unidos declaró a Venezuela como una amenaza para su seguridad. Desde entonces ha emitido sanciones a una larga lista de militares, funcionarios y allegados al gobierno de Nicolás Maduro. Aquí estamos, todos con firmeza, apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, enfrentando todas estas agresiones que nos están haciendo daño a las mujeres, a los niños, a los trabajadores. A cuatro años de ese nefasto decreto de Obama, declarándonos como un país peligroso para la seguridad de Estados Unidos, yo le preguntaría a ellos, ¿por qué no nos han vencido? ¿Por qué este pueblo ha resistido? ¿Por qué tenemos el derecho y lo exigimos a ser soberanos y libres? Ellos podrán aplicar todas las sanciones que quieran, pero a la patria de Bolívar no se rinde, a la patria de Hugo Chávez no se rinde, la patria de Huaycaipura no se rinde, pudimos con aquellos ejércitos invasores en la época de la colonia. Las sanciones económicas tienen en jaque al gobierno de Nicolás Maduro, tanto él como sus seguidores han pedido a los Estados Unidos que permita el uso de las cuentas extranjeras de Venezuela para poder cubrir las necesidades del país. ¡Gracias!